Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero presentarles el iClock 660 de nuestra línea de tiempo y asistencia de la empresa de ZKT Eco de México. Bueno, características en este biométrico tenemos 8 accesos directos, tenemos una pantalla de 3 inches totalmente LCD y TFT, tenemos una cámara frontal de 300 píxeles, también tenemos nuestro sensor óptico totalmente renovado. A continuación les voy a mostrar las características de conexión. Como capacidad en este biométrico tenemos un total de 3.000 huellas registradas y en movimientos tenemos 200.000 la capacidad de transacciones. Bueno, el iClock 660 les voy a explicar algunas de las funciones estándar en este equipo. Bueno, como les comenté hace un momento tenemos 8 botones de acceso directo para manipularlos a modo que nosotros queramos. En este caso tenemos entrada, salida, entrada a comer, salida a comer y los otros 4 como tiempo extra o salida de tiempo extra. Conexiones. En nuestra parte trasera del biométrico tenemos lo que son los plugs y los conectores. Al usted adquirir este equipo ya va a venir incluido el conector para que lo instale directamente en la parte trasera. Tenemos el tamper alarm. Este botón es únicamente una alarma que se va a activar en caso de que alguien retire el equipo de la pared. Tenemos conexión RS-232, tenemos conexión RS-485 y también tenemos la conexión de TCP y IP en la parte de abajo. Tenemos otra conexión de este lado que es la conexión USB. Esta conexión es cliente y es host. La puede conectar únicamente con una memoria USB o directamente a la computadora. De esta manera puede enviar la información a la computadora. Funciones estándar. En este equipo nuestras funciones estándar. Una de ellas es el código de ID de trabajo. Puede manejar IDs y códigos para los empleados. Mensajes de texto cortos. En este caso como pueden ver en la parte de abajo aparece un mensaje que dice hola y bienvenidos, el cual es observado por todos los usuarios. También podemos crear un mensaje únicamente para un usuario. Les voy a mostrar. Registramos. Nos aparece el mensaje que nosotros queremos que se muestre para el usuario. Modos de verificación. Nosotros podemos utilizar dos diferentes modos de verificación ya sea con la huella digital o con un password. En este caso únicamente con la huella digital. Podemos ingresar. Nos aparece la foto de nuestro usuario. Mediante un password. Lo único que tenemos que hacer para ingresar mediante un password es colocar lo que es el número de ID del empleado. Ok. Y el password que le hemos asignado. Como pueden ver nos toman dos fotografías diferentes el biométrico. Una fotografía es para capturar la imagen de la persona que está registrándose al momento y la otra fotografía es la imagen de la persona que nosotros tenemos registrada. Otra función estándar. Bueno, tenemos el cambio automático de la fecha y del horario. Ya que nosotros manejamos el horario de verano aquí en la Ciudad de México. Tenemos el foto ID. Lo mismo que les comentaba. Cada persona puede ser registrada con una foto diferente para que al momento de que ésta cheque su entrada aparezca su foto y va a tomar la foto de la persona y así podamos corroborar que es la misma persona la que está checando su entrada. Funciones opcionales en el equipo iClock 660. Como funciones opcionales nosotros podemos agregar el modo de tarjeta de proximidad de diferentes tecnologías. Por ejemplo tenemos ID, MyFair, HID o la tarjeta HID iClass que actualmente se está mostrando muy comúnmente en el mercado. También tenemos como función opcional la tecnología del Wi-Fi. Podemos agregar Wi-Fi a este módulo. Podemos agregar el GPRS y podemos agregar la función del web server. La función del web server, como ustedes sabrán, bueno, es el servidor web para que puedan adquirir los reportes desde cualquier lugar en la vía remota. Les recuerdo, la capacidad en este iClock 660 es de 8000 usuarios registrados mediante la huella digital y 200.000 la capacidad en transacciones de entradas y salidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!